Álvaro, el señor Adrián Revía ya está en el Zoom para enlazarse con nosotros. Vamos a conversar, obviamente, sobre el reordenamiento del tránsito vehicular, sobre las rutas que han sido modificadas esta semana a través de la ATU. Como saben, son 16 las rutas que han sido modificadas de 12 empresas que circulan, en su mayoría, por la avenida La Marina y también por la avenida Tupac Amaru. Esto porque la ATU suscribió un contrato con los corredores complementarios para, digamos, dejar libre las rutas por las que circulan estas unidades, estos buses de los corredores complementarios. Y para hablar y ampliar este tema ya estamos con el señor Adrián Revía. Él es gerente general de la Asociación Automotriz del Perú. Adrián, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a Exitosa. ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. ¿Qué tal, Adrián? La Asociación Automotriz del Perú ha iniciado una campaña, no es normal. Explícanos un poco de qué se trata. Se trata de que estamos acostumbrados a vivir en las situaciones que en otros lugares, en otros países no ocurren, no existen. No es posible que tengamos, por ejemplo, el sistema de transporte público que tenemos, donde hay vehículos pequeños, donde están los colectivos, donde están los micros. En otros lados, lo que se hace es el transporte masivo, transporte de pasajeros grande, con un unibus que no se están peleando por las rutas, que están llegando a tiempo, que tienen el horario de llegada, el horario de recojo de los pasajeros. Hay orden, no se están peleando en carreras, etc. Por ejemplo, otra cosa, no es normal que tengamos la cantidad de rompemuelles que tenemos en la ciudad. No es normal que nos demoremos tanto en el tráfico. Y el problema no es el número de automóviles, el problema es que tenemos un diseño vial muy malo. Entonces, lo que queremos hacer tomar conciencia en la población es que no es normal lo que estamos viviendo en materia de transporte de pasajeros, en materia de tránsito, de seguridad vial. No es normal. Podemos mejorar, y esa es la idea, tener una ciudad mucho mejor, donde podamos desplazarnos fácilmente y sin contratiempos. Y con el número de vehículos que tenemos, definitivamente podríamos tener una ciudad mucho más fluida en materia de tránsito. Precisamente la Asociación Automotriz del Perú ha producido un video. Si ya lo tienen listo, vamos a compartirlo, Adrián, para poder escucharlo también. Quiero que lo lancen desde el comienzo, por favor, el video, con audio y todo. No es normal que todas las mañanas esté atrapado en el tráfico. Si es imposible llegar al trabajo temprano con su auto propio, no me quiero imaginar en el transporte público. No es normal que todos los días alguien se meta en el carril equivocado y que me culpen a mí por llegar tarde. A veces pienso que realmente soy castigado por cumplir la norma de tránsito. No es normal que me tome dos horas en llegar de San Borja hasta El Callao para ver a mi madre. En otros países, con el mismo tiempo, podrías cruzar ciudades enteras. Y es lo mismo si vas en taxi. El tiempo es igual. No es normal que no tengamos sistemas de control de tránsito inteligente y sistematizados que nos permitan poder dedicar nuestros esfuerzos al control del crimen. No es normal que cada vez que acompañe a mis hijos a casa, viva con el temor de que la combi en la que viajamos pelee con otra para llegar más rápido. A veces, inclusive, frente a la policía. No es normal que siempre que manejo mi bicicleta, esté paranoica por si algún auto no respeta la luz roja. Todos los días hay accidentes de tránsito por culpa de irresponsables que no respetan las reglas de tránsito. Que nadie te diga que estas situaciones son normales porque no lo son. Alcemos la voz por un mejor tránsito vehicular en nuestro país. Etiqueta a las autoridades de tu ciudad y exige un cambio. Juntos podemos cambiar las cosas. La Asociación Automotriz del Perú está de tu lado. Adrián, alzamos la voz y exijamos un cambio. ¿Cómo empezar? ¿Qué debemos hacer, Adrián, para que esto no se normalice? Que no normalicemos. Viajar, por ejemplo, de San Isidro a Comas dura más de dos horas, como viajar de Roma hasta Nápoles, en Italia. Así es. O sea, definitivamente nuestra ciudad está sumamente congestionada, pero, como lo digo, el problema es el diseño. Ya se ha conversado con algunos alcaldes, se ha conversado con el alcalde de Lima, de la necesidad de mejorar las intersecciones, por ejemplo, también de mejorar el sistema semafórico. No podemos tener tan, digamos, hay varios cableados, hay como tres cableados, si no me equivoco, en temas de semáforos. Los semáforos no coordinan entre ellos, los distritos van por un lado, la provincial va por otro, las avenidas funcionan de una manera, las calles que no son avenidas y que no son interdistritales funcionan de otra. Entonces, esto tiene que ser coordinado, es una ciudad. Tenemos que tener un solo sistema semafórico para toda la ciudad que permita el funcionamiento adecuado de los vehículos y el transporte. Además, tenemos que incluir no solamente a los automóviles, al transporte público, a los ciclistas y a los peatones, que son los prioritarios en la vía, que existan adecuados pasos peatonales, que existan adecuadas ciclovías. Han hecho en algunos casos algunos alcaldes, porque se dicen verdes, que quieren ir allá a mejorar y están aparentemente en contra de los automóviles, dicen, han hecho ciclovías, pero realmente algunas son caminos o senderos para el abismo o el asesinato, porque son muy riesgosas. Otras las hicieron, por suerte, bien. De repente, como dicen, la chuntaron, les ligó, pero mayormente son ciclovías muy mal diseñadas y eso genera finalmente riesgos para los propios ciclistas. Entonces, ¿qué cosa es lo que ocurre? No estamos convocando a ingenieros especialistas en diseño vial urbano. Eso es lamentable. ¿Qué cosa hacen? Personas que dicen que saben del tránsito se ponen a hacer las cosas. Lo que nos ocurre es más o menos como que si nosotros quisiéramos ser operados del cerebro y no nos atiende el médico neurocirujano, sino que nos atiende quien limpia el cuarto de cirugía. O sea, estamos muy mal en materia de tránsito. Y lamentablemente no tenemos esos especialistas. Hay muy pocos en el Perú, demasiados pocos. Varios peruanos están trabajando fuera. Ya comienzamos a tener algunos ingenieros peruanos acá que están trabajando en esa área, pero necesitamos recurrir a ellos y eso es lo que tenemos que hacer. Por eso es que la Asociación Automotriz también viene solicitando la creación de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial que ya el Ministerio de Transportes ha dicho que se va a hacer y esta entidad lo que estaría haciendo justamente es la entidad que va a liderar la solución en materia de tránsito en todo nuestro país. Has mencionado algo importante, entre todas las cosas importantes, Adrián, un solo sistema de semáforo, de semáforización. Antes, me acuerdo que existió, se puso muy de moda la famosa Ola Verde, ¿verdad? Y me acuerdo perfectamente cuando empezaba la avenida Tacna, por ejemplo, ibas, todo era verde, 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 hasta llegar a la avenida La Colmina. Ahora eso no ocurre en ninguna avenida. ¿Qué se debe hacer para sincronizar todo el sistema de semáforos, Adrián, del Lima Metropolitano y del Callao? El sistema de Ola Verde, bueno, funciona en muchas partes del mundo. Lo que está pasando es que, en primer lugar, no tenemos los semáforos adecuados. Nuestros semáforos son los de los años 50, o sea, analógicos. Quiere decir semáforo que te pasa de rojo a verde en los tiempos que les han establecido. Tienen que haber lo que se llaman los semáforos accionados por el tránsito. ¿Qué significa? Que cuando es... y no son... les llaman inteligentes, pero no son inteligentes. Son semáforos que cuando ve que hay vehículos, el semáforo, por un software que tiene, determina si es... o no. Si no hay... les pone verde, simplemente en la intersección o en la vía por donde hay vehículos, les sigue pasando el verde hasta que haya vehículos en otro lado. Si no hay vehículos que van a girar a la izquierda, no da pase a vehículos que van a girar a la izquierda. Se lo detecta, ¿cómo? Ya sea por sensores en el piso, o por cámaras que detectan también que hay vehículos y cuántos vehículos hay, porque el sistema de cámaras es mucho más eficiente. Entonces, eso necesitamos. Y adicionalmente, ¿qué se necesita? Tener todo... para poder hacer una ola verde, sí tenemos que tener un sistema sincronizado. Tiene que haber una central en la cual se vaya determinando cuáles son las avenidas donde tiene que funcionar la ola verde y cuando se van encendiendo los semáforos, si uno se va acercando, hay rojo y de repente... Se va acercando y se convierte a verde, se va acercando y se va a convierte a verde. ¿Por qué? Porque eso se llama la ola roja. Es un, digamos, un sistema que tiene que ser generado. Ahora bien, la ola verde no va a funcionar si tenemos a Omnibus que están compitiendo entre ellos y se paran dos en la vía y obstruyen el tráfico. Entonces, no podemos tener un buen sistema de ola verde sino tenemos también un buen sistema de transporte público y que fluye y que respeta también las señales de tránsito. Eso es todo un conjunto. Para solucionar el tránsito, es cierto, tenemos que generar primero una buena infraestructura de tránsito. La infraestructura significa buenas vías, sin baches. Tenemos baches y huecos por todos lados. Yo les invito a aquellos que quieran saber cómo es el tránsito en el Perú, que se vayan de la Molina a Cieneguilla. En este momento es una carretera desastrosa. Pero la cantidad de huecos han hecho, aparentemente la gestión anterior autorizó que se utilizaran las vías auxiliares para repararlas. Dejaron la vía del centro. Yo la utilizo bastante esa vía porque también voy allá los fines de semana. Y entonces generaron un tráfico endemoniado y además se han hecho huecos en la ruta. Entonces, es todo un caos. Y no hay derecho que vivamos así. ¿Por qué tenemos que vivir así cuando esas cosas no existen en países que respetan a sus ciudadanos? Aquí los ciudadanos somos la última rueda del coche. La autoridad hace lo que le parece. Entonces, tenemos que encontrar modos de lograr un buen sistema de infraestructura vial. Una vez que tenemos un buen sistema de infraestructura vial, buenas calles, sin baches, con buenos semáforos, buena sanización, buena semáforización, etcétera, tenemos además que educar e enseñar a la gente porque, por ejemplo, los motociclistas no tienen brevete. Han sacado el brevete porque se los han dado, nada más. Pero no han hecho ningún examen de estudios, no conocen por dónde tienen que adelantar, por dónde tienen que ir, qué tienen que hacer, cuál es la vía preferencial. No tienen idea. Entonces, es un caos. Y encima de eso están los que hacen la patineta y está bien que la utilicen, pero tampoco respetan. Entonces, tenemos que pasar por la educación. Y finalmente, fiscalización. ¿Se puede solucionar? Claro que se puede solucionar. Pero tiene que haber una autoridad que lidere el camino a la solución de esto y diga, no va más. Las cosas se hacen de esta manera y tenemos que encontrar esa solución. Porque no podemos permitirnos más de 3.000 muertos todos los años en nuestro país. No podemos permitirnos más de 60.000 heridos y muchos de ellos de gravedad o algunos fallecen también y no están contabilizados entre los 3.000. y varios de ellos quedan invalidos para toda su vida. Entonces, tenemos que mejorar el tema del tráfico en nuestro país. Nos causa daño y es muy costoso y nos causa daño a la vida de a seres queridos. O sea, esto tiene que terminar. Y está en manos las autoridades. Tienen que hacerlo. Muy bien. No tienen que hacerlo. Gracias por tu participación en la hora del volante en exitosa, diría. Será segunda próxima oportunidad. Buenas noches. Exactamente las 6 de la tarde con 49 vamos con Jack.